Últimamente me he estado viciando a este juego y por dios amigos, está excelente Para los que no conocen este juego, básicamente es un tipo runner, pero muy diferente al resto Así que si les encanta Crash como a mi, descarguenlo porque está excelente de verdad El día de hoy no estamos aquí para hacerles un tutorial, vamos a mostrarles la skin que tanto me encanta Y como pueden ver, tenemos la skin retro de Crash Bandicoot La verdad que está excelente loco, cuando la vi dije, amigo esta skin tiene que ser mía Y no me van a dejar mentir, está excelente loco, guachate, oh no 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 Solamente de verla me trae recuerdos loco, está muy pero muy bien la verdad Es una skin legendaria como pueden ver, pero está muy pero muy bonita Me encanta mucho esta skin, así que al día de hoy vamos a estarla probando Vamos a hacer unos pequeños niveles, así que let's go Es más, tenemos un nivel por pasar, así que vamos a hacer esto, ahí está Cangrejo infernal, ok, excelente, vamos allá Ay, ay, ay que guapo, el chico guapo Ok, vamos a ver que tal nos va, ok, aquí están los pingüinitos hediondos No queremos pingüinitos ahorita loco, no queremos pingüinitos A ver, vamos a darle aquí, necesitamos las copas Como saben, en estos niveles ya te dan estas copitas Que con esto básicamente puedes subir más en los puestos, no, en los puestos de los gremis Vamos, brinca, nice, muy bien, muy bien, ok, tenemos 10, eh, tenemos 10 Vamos a ver si saco las 10 chat, vamos a ver, esperemos de que sí la verdad, ok, ahí está A tu casa, guapo, a tu casa, ahí está, excelente, tenemos la mascarita Somos inmortales, perros, somos fucking inmortales Bueno, no tanto así, pero sí, somos inmortales, chat Ahí está, uy, creo que tenía que bajar allá abajo, chat Ah, rayos, eh, creo que sí Maldición, ay, no, 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 qué tonto Ok, vamos a brincar esto, pa, a tu casa, perro Ok, excelente, vámonos, vámonos Creo que ya mero vamos a llegar al boss, así que está perfecto Uy, 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 casi me pega esa madre Ay, no, 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 espérate, 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 loco, espérate, ok, excelente Creo que ya llegamos, supongo yo que ya llegamos al boss O todavía no, ok, todavía no, chat, todavía no Todavía no hemos llegado al boss precioso, todavía no Ahí está, ahí está, uy, 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 el cangrejo infernal Qué guapo estás, corazón Ok, vamos, 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 se puede, se puede, chat Este sí está muy fácil, la verdad Está muy facilito Creo que el único que me ha dado problemas es el fake crash Ay, cabrón Porque es el único que sí, está un poquito más complicado Y eso que me apareció al principio, loco O sea, no me ha aparecido otra vez el fake crash La verdad, no sé por qué Yo lo quiero, está muy precioso ese fake Ok, ahí está, ahí está Vamos a ver, le damos 10, 10, 10, 10 ¡No! ¡Qué tonto! ¡Oh, no! ¿Por qué? ¿Por qué cuando grabo tengo que fallar? No, fallé, maldición Eso era mío, eso era mío Ok, ahí está Uy, casi me va a tocar contra este loco El roboneo córtex glacial Uy, 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 uy Ok, ahora vamos a jugar por copas Vamos a ver qué tal nos va Ok Ay, mira ese crash todo precioso Está bien guapo Ok, excelente Vamos, 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 vamos Ok La meta son 100 copas Con 100 copas yo me voy contento Yo me voy feliz Así que espero que esas 100 copas sean mías Solamente hay que esperar a que se mueran estos perros Que espero que sí se mueran, la verdad Porque si no Va a ser un grave problema En el momento está fácil, ¿no? Está easy, peasy, my squeezy Así que Don't worry Todavía no me preocupo Más o menos ya me empiezo a preocupar Como por la copa 70 Ahí es cuando ya mantequilla tiene que ponerse En modo serio Porque si no Vale que eso, ¿no? Vale que eso Ok ¡Ay, viste! Ya murió Y me dio un lagazo el perro ¡Ay, maldita sea! Me dio un lagazo bien horrible Con la maldita TNT Pobrecito Crash Coco Te toca a ti, Coco Te toca a ti Ya está tu destino sellado Así que mejor Vete muriendo Por favor Ahí está, excelente Vamos, 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 vamos ¡Uy! Ya se petateó Coco Nice, excelente Coco A tu casa Ahí está Como pueden ver Ya tenemos 100 Básicamente 100 Por el primer lugar que ya tenemos Así que está excelente Vamos a ver cuánto llegamos La verdad ¡Uy, uy, 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 uy! Excelente Aquí está fácil, fácil O sea ¿Cómo se murieron esos malditos bastardos? No lo sé Ahí está, excelente Vamos ¡Uy, uy, uy! Ahí está No importa, no importa Se puede Se puede hacer tranquilamente, chat Esto se puede hacer tranquilamente Esto ¡Uy, uy, uy! Cuidado, cuidado, cuidado Porque cuando ya te pones nervioso Es cuando ya vale queso todo, chat Cuando ya vale queso todo Ok, vamos bien, vamos bien Ojo, ojo, ojo Que esas 200 copas tal vez Me esperan, eh Tal vez 200 copas Aunque no creo Aunque no creo la verdad Ahí va, ahí va, ahí va ¡Ay, cabrón! Ahí está, excelente Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ahí está Uy, 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 uy No estés haciendo panzasos a lo tonto, mantequilla Porque te van a matar Ok, aquí ya se pone perro ¡No, no! ¡Uy, eso! ¡No! ¡Ay, ay, ay! Casi me mato Casi me mato, chat Casi me mato No sé cómo, pero casi me mato ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ay, cabrón! Ok, ok, ok He estado a punto de morir Me he estado a punto de ir al vacío Y también de chocar, chat Ay, cabrón Espérate Ahí está, ahí está, ahí está Cuidado, cuidado Se puede, se puede, se puede, chat ¡Ay, cabrón! ¡Cien copitas, cien copitas! ¡No! Me morí yo solo por girar ¿Y de qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pendejo Yo no me rindo, chat Yo no me rindo otra vez No sé por qué estoy jugando esto Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a llegar al máximo de copas que podamos A ver si ya se mueren, por favor Ya están pasando mucho tiempo vivos Y no quiero eso Por favor, ya, pétate Básicamente nosotros peleamos Contra el fantasimita De otro compa Por decirlo así Así que todo lo que dure Es porque ese compa Ha durado eso Se supone Ahí está Ahí está Ok, aquí es donde se petatean, eh ¡Uy! ¡A su casa! ¡Nice! ¡Excelente! Ahí es donde se petatean Porque básicamente Muchos se mueren ahí Y es porque Es muy troll esa parte Literalmente Ahí está Cuidado, Crash Cuidado No te marees, papi No te marees, papi Porque aquí está muy perro, eh Aquí está muy perro, Chad Aquí está muy perro Ahí está ¡Uy! Vamos bien, eh Vamos bien, Chad Esta vez sí es la decisiva Esta vez sí es la decisiva Ok, creo que ya pasamos nuestro récord Así que está excelente, la verdad Vamos Ahí está Robemos más cajitas Bien, 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 bien Vamos bien, vamos bien Cien copitas Cien copitas Cien copitas Espero que sí, eh Las cien copas son mías, Chad Esas cien copas Las estoy oliendo Ay, espérate, espérate, espérate Esta zona sí me da mucho miedo, Chad Ahí está Brincamos Excelente Vamos bien, eh Llamero Las cien copas Van a ser mías Sí, sí, sí Así es Ahí está Casi ya Por favor Carga esas cien copas Carga esas cien copas, perro Ahí está Cien copitas, Chad Cien copitas Ahí está otra vez La parte troll ¡Ah, su puta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ok, casi la cajeteo, loco Casi la cajeteo No había visto los malditos agujeros Ok, excelente Vamos bien, vamos bien, vamos bien Vamos worth it, eh Vamos worth it Ahí está Sin miedo al éxito, loco Sin miedo al éxito, panita Ok, aquí es donde ya se pone bien tryhard esta cosa Aquí ya va un poco más rápido de lo habitual Ay, 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 cuidado, cuidado, cuidado Creo que lo más ¡No! Espero que les haya gustado este video Próximamente voy a traer otras cositas Como retos Completando todas las islas Y etc Así que nada más Deja tu like y suscríbete Y nos vemos ¡Chau, chau! ¡Oye! ¡Súbele esa madre! ¡Vocas, yo te amo! Siempre te sigo a todos lados De corazón No pongas más huevo ¡Oye! ¡Suscríbete!